Música Queremos que el pueblo dominicano se mantenga sano y en salud Que se mantenga en su casa, que guarden la distancia, que celebren en familia Ese es el mensaje que vinimos a traerle a los soldados Y un aliento, un aliento con algunos efectos que le hemos preparado Música Música El 100, aquí está Música Ahí viene, otro soldado feliz Música 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 Música